y qué tal compañeros como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Trucks Simulator 2 y hoy estamos en el vídeo número 17 cracks y como están viendo aquí en pantalla con el mercedes-ben 1114 si no lo he hecho lo vamos a reparar miren aquí como están viendo acá iba a choque lo conté en un vídeo anterior que iba por la ciudad perdón y no alcancé a frenar y lo choqué con un camión y bueno cracks así quedó pero que vamos a quitar la burbuja por aquí cracks pero que ando un volado atrás hablando bueno lo vamos a separar primero la carrocería chicos por supuesto vamos a separar lo que es la carrocería cracks separando la carrocería es y por aquí vamos a ver si el motor está un poco roto nos invito a que vean también el viaje número 16 chicos que he servido hasta el momento yo lo subí ayer este vídeo lo van a ver ya en un par de días chicos pero el vídeo está aquí el que subí ayer del viaje número 16 tiene como se llama chicos el salidor está roto por acá tiene tres vistas el youtube me lo ha atascado hasta el momento no sé después cuando yo suba este vídeo ya porque tengo un vídeo antes para subir después de este de otro juego no sé si cuando yo subí este vídeo si youtube me lo va a recomendar chicos me lo ha dejado atascado hasta el momento lo subí ya serán 21 horas que lleva y tiene apenas tres vistas crack no me lo puedo creer porque digo esto porque los vídeos anteriores del gran truck simulator 2 todos chicos tienen más o menos ciento y algo de vistas pero este parece que no lo está recomendando no sé qué le pasa a youtube la verdad por ahí a veces le da un poquitito de bronca las plataformas porque recomiendan unos vídeos más que otros y la verdad que da un poquito de bronca así que no sé chicos si ya lo irá a recomendar separamos esto es claro que si chicos que tenemos bastante dinero ya quiere separarlo si miren el ventilador acá apenas yo chocé chicos con un camión ahí que frené lo tope apenas ya como vieron a él lo he hecho cada vez que por aquí estoy tomando con el termo no hay cracks por acá por aquí los fluidos no claro que sí chicos caja de velocidades esto está un poquito los engranajes un poco roto todavía no compro el otro mercedes-benz que es con la semi cama que yo les conté no lo he comprado todavía está bastante cargado esto pero después ahí más adelante lo voy a comprar chicos bueno cracks así quedaría nuestro camioncito por aquí miren chicos y ya quedó reparadito por aquí miren nuestro camioncito amarillito el limón y bueno cracks ahí voy a hacer una posita para enganchar la carga ahora sí crack continuamos por acá voy a tener que cargar combustible chicos porque como están viendo ahí está hasta la mitad yo les dije en un vídeo anterior bueno si es que youtube lo recomienda en el número 16 que iba a intentar llegar al millón pero no lo he jugado al juego estos días chicos nos avisamos por aquí a ver si no viene nadie miren lo que es mi camioncito este amarillito este fue el primer camión que compré chicos ahí en el vídeo número 7 mostré por primera vez este camioncito que le tuve que echar mecánica crack a este camión porque salió 8.000 estaba bastante en malas condiciones vamos a cargar por aquí chicos el tanque está del otro lado pero no hay por aquí mientras tanto y luego luego vamos a estar comprando el otro camioncito que les dije si no es que tiene la semi cama este de acá no tiene por el otro sí chicos y bueno aquí tengo dinerito para tirar para silla todavía chicos así que ahí fuera de cámara no puedo hacer unos viajes larguitos y mantenerme ahí crack y esto como le dije en el vídeo anterior lo hice a puro trabajo nada de andar de andarse con truquitos no 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 cracks a ver espiamos por aquí estamos yendo a buscar truquitos compañeros no viene nadie por acá por acá tampoco claro que si cracks no me he puesto la direccional vamos a pisarle acá porque si no chicos para ir un poquito más rápido son los 11 de la noche que viene el juego cracks haciendo un viaje nocturno ya les tengo preparado otro juego chicos que lo voy a estar subiendo bueno cuando ya vean este vídeo ese juego va a estar ahí ya publicado y vamos a ver cuantas vistas levanta porque la verdad que youtube no se que esta pasando no se a lo mejor en un par de días el número 16 de ese vídeo del Grand Truck Simulator capaz que suba de vista pero no se chicos es como le digo por ahí la plataforma chicos te muestra unos vídeos y a los otros no es como que te lo deja escondido supongo que pasa eso chicos que ahí me compré la que enguerde 800 cracks que eso no tiene la semi cama tampoco ahí me lo compré en ese vídeo por si no lo han visto chicos lo invito a que lo vean ahí miren ya llevamos como 7 minutos estamos viniendo a buscar la carguita y aquí chicos vamos a pasar los semáforos en rojo lo siento eh ya les he dicho un vídeo anterior por ahí a un camión miren mi camioncito aquí chicos cuidado por acá que hay un compañero cracks tengo la cámara demasiado cerca por acá tengo la cámara demasiado cerca por acá pero yo sigo aquí en youtube chicos porque esto me divierte cracks eh yo lo hago para divertirme porque me gusta por eso no me voy porque si no voy a volver a retirar de youtube para un tropezón no es caída cracks eh vamos a ver después cuánto obtiene este de vista pero no sé si ese vídeo se irá a quedar hasta acá aquí chicos eh porque este vídeo lo van a ver en un par de días o cien porque yo voy subiendo los vídeos cada 5 días eh ahora es que es como que se vuelve un poco loco el algoritmo de youtube que es 56 kilómetros me quedan chicos me parece que voy a tener que hacer una pausita cracks por aquí eh porque el vídeo me viene ahí a los minutos se me está yendo para largo eh así que chicos y ya nos retornamos eh y aquí continuamos cracks tuve que cortar chicos porque si no el vídeo se me va a ir muy largo eh compañeros a ver no viene nadie por aquí por allá tampoco chicos así que le vamos a dar caña cracks eh ya vamos llevando los troncos 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 a 131 kilómetros tenemos que ir a viajar a estos troncos compañeros eh tenemos que doblar por allá así que youtube recomandame este vídeo por favor porque si no nada más chicos ahí les recomiendo chicos que dejen su like por favor a los que por ahí dejen un like que siempre veo que dejen like y se queda sin fuerza el camioncito chicos a los que dejen like chicos le digo que dejen like y comparten el vídeo por favor porque la verdad que youtube por ahí se pone un poquito flojito eh ojalá reciba más vistas los otros vídeos chicos eh tampoco pido tanto aunque sea un poco más porque he visto como los otros vídeos que agarran vistas chicos como les dije que tienen ciento y algo de vista y bueno y eso no se que pasó se me quedo atascado el vídeo ahí eh miren chicos por aquí con nuestro mercedes benz amarillo sacándolo nuevamente a las rutas después del choque ese que tuve ahí fuera de cámara que hace bastante que no lo reparaba y bueno como tengo bastante dinero ahí decidí repararlo ahora para tener también contenido cracks eh en este viaje número 17 chicos también voy a reparar el camión Scania 1113 fue el que me estoy recordando no 1113 no era bueno ya se me olvidó chicos bueno el Scania porque también que me suena chicos eh con ese camión colega por aquí con ese camión que me llanta chicos si no le quedo ninguna buena eh también seguro lo voy a hacer fuera de cámara estaba por decir en cámara voy a separar voy a separar los neumáticos al camión ese eh lo vamos a hacer ahí en cámara también chicos para tener más contenido aquí eh y después también vamos a estar comprando el mercedes benz con semi cama el trompeta chicos eh que yo le voy a utilizar ese nombre miren los vídeos anteriores y ahí le explico ya por acá nos están quedando poquitos kilómetros el otro día quise llevar este de los troncos en el vídeo anterior pero me dejó con el con la quien guarde 800 pero no me dejó y yo les dije que seguro que con estos camioncitos si me dejaba así que ahí me dejó con este y aquí estamos cracks eh ya son los 4 de la mañana en el juego en cualquier momento amanece por aquí pura autopista chicos eh por aquí pura autopista chicos eh el Scanny 113 era chicos ya se me viene un día jajaja bueno ese tengo que separar cracks eh que se me quedó en pura llanta el camioncito ya lo vamos a separar también pronto pronto ya nos falta poquitito para llegar para concluir con este trabajito eh por aquí tenemos peaje aquí en el peaje hay que pasar con cuidado eh porque aquí me he chocado varias veces yo pasamos por el peaje chicos todavía no le he agregado un poco más de tráfico al web les dije en el vídeo anterior que iba a meter un poquito más de tráfico pero no no lo he hecho todavía por eso hay un poco de tráfico por aquí a ver chicos ah ya tenemos que dolar claro que si cracks claro que si a ver por aquí espero que no me veo bien me va a decir que me choque otra vez por acá que hay un cartel una vez me pasó lo mismo con este camioncito eh o sea me pasó sería choqué con el cartelito ese que está ahí y le hice sacar el paragolpes el camión jajaja porque no veía nada en la noche chicos y doblé muy allá o sea muy encima del cartel tenía que dolar un poquito más arriba ay hoy día jugando fuera cámara choqué a la Kenworth también chicos la T800 salí de Chile a hacer un trabajo pero justo fui a dolar ahí en la ciudad y voy y que choco con un farol chicos no me lo estoy creyendo tuve que comprarle un motor nuevo eh porque lo dañé todo chicos eh ya me ando volando de nuevo chicos por supuesto crack aquí concluye nuestro trabajito en el día de hoy a ver era de seis mil aquí desde Rosario a Córdoba eh siete mil nos han pagado por aquí chicos sin nada más que decirles yo aquí me despido no olviden de suscribirse dar su like tocar la campanita y compartir este video con amigos hasta la próxima